Hola Valentina Hueve, estamos en vivo, ¿dónde estás? ¿por qué? ¿cómo? ¿cuándo? Por supuesto Sola jamás, así se los digo, nada más, estoy acompañada, rodeada en realidad de mujeres líderes y es precisamente lo que les voy a contar porque estoy con la Asociación de Mujeres Líderes son todas, todas artesanías las que les voy a mostrar a continuación se festejan los 38 años y hoy ellas van a ser parte de este evento a ver, sabemos que estamos en una situación atípica pero no podía pasar desapercibido los 38 años de la ciudadela más linda para mí que es el Plan 3000 y la vamos a saludar a la señora Tarsila Montero primero gracias por recibirnos en su casa de verdad y ahora para contarnos qué es lo que tiene usted y qué va a ver hoy, esta tarde tempranito se van a ir, ¿cómo está? Buen día Buen día, de agradecerle primeramente a Dios a ustedes que sin la presencia de la prensa que son los que nos hacen la publicidad no podemos llegar hasta los hogares de las personas hacer la invitación primeramente es desde las 2 de la tarde en el Mechero vamos a estar hasta el día domingo pero hoy es a las 2 de la tarde, mañana se empieza a las 7 de la mañana vamos a tener una pequeña inauguración, una salteñadita como siempre y ya de ahí queda la feria abierta hasta el día domingo hasta las 12 de la noche creo que me acompañan para ver el talento de la señora Tarsila ya muchos, ya los conocen, ¿cuánto tiempo ya lleva haciendo todo esto? Uy, Judite en la ciudadela más o menos unos 20 años empezamos con el Monseñor Castellano con la feria productiva del emprendedor, eso se llamaba el Monseñor nos enseñó como él dijo a pescar y ya quedé yo ya con la enseñanza del Monseñor Castellano y hasta ahora sin soltar vamos a mostrarles por favor los tejidos, ¿podemos hablar de algunos de ellos? ¿qué son estos que están aquí? si se puede acercar la cámara por favor hilo, lana, diferentes puntos, crochet, amáquina, todo no, estos tenemos, son de hilo esto es el hilo Claudia esto es un trabajo que se empieza palillo arriba y acá abajo terminamos en crochet bien, y por este lado ¿esto qué es? ¿para qué es? ¿para los bebés? estos son los ponchillos para bebés y eso no es todo porque también hay regalitos para el día del padre Nicole Fernando, si ustedes todavía no tienen el suyo para eso la vamos a saludar para que nos cuente acerca de todos los adornos Viviana, ¿no? ¿cómo está? Bienvenida bienvenida a nosotros, gracias por acompañarnos muy buenos días, primeramente saludar a nuestra ciudadela Andrés Ibañez por los 38 años felicitar a nuestra ciudadela tan querida y bueno, nosotros las artesanas estamos haciendo para ustedes una feria con todo lo mejor que tenemos, lo mejor que hacemos bueno, en este caso hay regalitos por qué no decirle al papá con una botella también alentando el reciclado de los materiales que están en desecho por qué no decirle al papá que, bueno, felicidades con una tarjeta, en vez de una tarjeta de papel poner esto en su escritorio súper creativo, además hay cuadritos también podemos ir mostrándolos para las llaves hoy, ¿desde qué hora van a estar? ¿a partir de qué hora? buenos días, nos damos las gracias a la red Univisión por estar acá presente apoyando a la feria artesanal que va a haber en el Mechero en sus 38 años hoy día estamos desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche en el Mechero ahí va a haber nuestro toldo de mujeres emprendedoras, mujeres líderes ¿usted qué va a llevar? ¿cuál es su fuerte? porque todos saben hacer todo quiero contarles, estuve preguntando aquí, los postres, ¿verdad? yo hago los postres, todo lo que es leche crema, budín, arroz con leche, flan, masitas, tortas hoy va a haber una infinidad de postres ahorita traje un poco de leche crema para mostrar así que papás los esperamos allá que este año no comerán salteña, comerán torta o algún otro postre por supuesto, por este lado miren los accesorios también tenemos manillas, ¿cómo está? la vamos a saludar a la señora Claribel para que nos explique un poquito y nos hable un poquito de los precios también bueno, buenos días primero agradecerles por su canal en su canal, a la entrevista que nos da y mi trabajo es hacer mayormente en lo que es manilla en tejidas ahorita estamos con el tóxico y la tóxica para pareja ah, el tóxico y la tóxica atención si quieren que les lleve al estudio el tóxico y la tóxica ¿cuánto cuesta? esas están a 10 cada una 10 cada una, muy bien, las 2.20 están las manillas también tejidas en hilo en acerado las tengo con semillitas también en cirari le puedo pedir un favor usted ahora va a mirar a la cámara y le va a decir, yo tengo un amigo que se llama Carlos Jiménez él está en estudio y su mujer y él son bastante tóxicos entonces yo quisiera por favor que le pida que él adquiera sus manillas para que además sea detallista Carlos Jiménez se llama bueno, don Carlos este, mire, les recomiendo esta para que dejen un poquito, ¿no? la toxicidad la toxicidad, que no es bueno eso es para demostrarle un poco de cariño que ustedes se tienen aquí está, para que le lleve un pequeño recuerdo para su esposa bien, Carlos, lo voy a comprar yo usted me devuelve, por favor, ¿ya? por este lado también hay horneados hay diferentes sombreros ¿qué más va a haber esta tarde? bueno, esta tarde va a haber de todo, ¿no? este, vamos a estar en una feria esta tarde que va a ser va a haber cuñapese, bizcocho va a haber jalea va a haber de todo va a haber artesanía, collares va a haber de todo pueden pasar la gente y los precios van a ser económicos, ¿no? para que vaya la gente esta tarde que va a estar la fe estos horneaditos, por ejemplo, ¿cuántos están? estos horneaditos están a 7 bolivianos son paraguayitos, bien hechitos, ¿no? con harta canela, clavo de olor bien rico tenemos también los panquetes tenemos también las chimitas tenemos la jalea va a haber maja blanco ¿cuánto me cuesta una pequeñita? una pequeñita le cuesta 4 bolivianos 4 bolivianos, nada más hablemos también, me están preguntando por este saquito ¿cuál es el precio de este saquito? si me puede decir, señora Claribel Tarsila, Tarsila esta le sale 150 manga larga 150, entonces Nicole, Fernando miren hasta jabones pueden encontrar y todo esto a partir de las 2 de la tarde van a ser súper puntual y por supuesto que es la serenata ¿quieren algo ustedes además de las manillas de Carlos? excelente a usted le hablaban, Carlos ¿cómo? 2 para usted y 2 para mí ¿ya? ¿puede ser o no puede ser? ¿está bien? puede ser puede ser me parece perfecto yo le llevo a usted y le llevo algo un saquito a Nicole y Fernando ¿qué quiere? un jaboncillo una manilla de cuero mire esta por favor ya esa llévenme esa tráiganme por favor gracias Valentina felicidades hermosa Ciudadela con estas imágenes nos vamos a una pausa venimos enseguida por favor no se muevan tenemos más hola Valentina hueve estamos en vivo ¿dónde estás? ¿por qué? ¿cómo? ¿cuándo? por supuesto sola jamás así se los digo nada más estoy acompañada rodeada en realidad de mujeres líderes y es precisamente lo que les voy a contar porque estoy con la asociación de mujeres líderes son todas todas artesanías las que les voy a mostrar a continuación se festejan los 38 años y hoy ellas van a ser parte de este evento a ver sabemos que estamos en una situación atípica pero no podía pasar desapercibido los 38 años de la Ciudadela más linda para mí que es el Plan 3000 y la vamos a saludar a la señora Tarsila Montero primero gracias por recibirnos en su casa de verdad y ahora para contarnos qué es lo que tiene usted y qué va a ver hoy esta tarde tempranito se van a ir ¿cómo está? buen día buen día agradecerle primeramente a Dios a ustedes que sin la presencia de la prensa que son los que nos hacen la publicidad no podemos llegar hasta los hogares de las personas hacer la invitación primeramente es desde las 2 de la tarde en el mechero vamos a estar hasta el día domingo pero hoy es a las 2 de la tarde mañana se empieza a las 7 de la mañana vamos a tener una pequeña inauguración una salteñadita como siempre y ya de ahí queda la feria abierta hasta el día domingo hasta las 12 de la noche quiero que me acompañen para ver el talento de la señora Tarsila muchos ya los conocen ¿cuánto tiempo ya lleva haciendo todo esto? en la ciudadela más o menos unos 20 años empezamos con el monseñor castellano con la feria productiva del emprendedor eso se llamaba el monseñor nos enseñó como él dijo a pescar y ya quedé yo ya con la enseñanza del monseñor castellano y hasta ahora sin soltar vamos a mostrarles por favor los tejidos podemos hablar de algunos de ellos que son estos que están aquí si se puede acercar la cámara por favor hilo, lana diferentes puntos crochet a máquina todo no, esto tenemos son de hilo esto es el hilo Claudia esto es un trabajo que se empieza palillo arriba y acá abajo terminamos en crochet bien y por este lado esto que es para que es para el bebé estos son los ponchillos para bebé y esto no es todo porque también hay regalitos para el día del padre Nicole Fernando si ustedes todavía no tienen el suyo para eso la vamos a saludar para que nos cuente acerca de todos los adornos Viviana ¿no? ¿cómo está? bienvenida bienvenida nosotras gracias por acompañarnos muy buenos días primeramente saludar a nuestra ciudadela Andrés Ibañez por los 38 años felicitar a nuestra ciudadela tan querida y bueno nosotros las artesanas estamos haciendo para ustedes una feria con todo lo mejor que tenemos lo mejor que hacemos bueno en este caso hay regalitos ¿por qué no decirle al papá con una botella? también alentando el reciclado de los materiales que están en desecho ¿por qué no decirle al papá que bueno felicidades con una tarjeta en vez de una tarjeta de papel poner esto en su escritorio super creativo además hay cuadritos también podemos ir mostrándolos para las llaves hoy ¿desde qué hora van a estar? ¿a partir de qué hora? buenos días damos las gracias a la red Univision por estar acá presente apoyando a la feria artesanal que va a haber en el Mechero en sus 38 años hoy día estamos desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche en el Mechero ahí va a haber nuestro toldo de mujeres emprendedoras mujeres líderes ¿usted qué va a llevar? ¿cuál es su fuerte? porque todos saben hacer todo quiero contarles que estuve preguntando aquí los postres ¿verdad? yo hago los postres todo lo que es leche crema budín arroz con leche flan masitas tortas hoy va a haber una infinidad de postres ahorita traje un poco de leche crema para mostrar así que papás los esperamos allá que este año no comerán salteña comerán torta o algún otro postre por supuesto por este lado miren los accesorios también tenemos manillas ¿cómo está? la vamos a saludar a la señora Claribel para que nos explique un poquito y nos hable un poquito de los precios también bueno buenos días primero agradecerles por su canal en su canal a la entrevista que nos da y mi trabajo es hacer mayormente en lo que es manilla en tejidas ahorita estamos con el tóxico y la tóxica para pareja el tóxico y la tóxica atención si quieren que les lleve al estudio el tóxico y la tóxica ¿cuánto cuesta? están a 10 cada una 10 cada una muy bien las 2.20 están las manillas también tejidas en hilo en acerado las tengo con semillitas también el cirari le puedo pedir un favor usted ahora va a mirar a la cámara y le va a decir yo tengo un amigo que se llama Carlos Jiménez él está en estudio y su mujer y él son bastante tóxicos entonces yo quisiera por favor que le pida que él adquiera sus manillas para que además sea detallista Carlos Jiménez se llama bueno don Carlos este mire les recomiendo esta para que dejen un poquito la toxicidad que no es bueno eso es para demostrarle un poco de cariño que ustedes se tienen aquí está para que le lleve un pequeño recuerdo para su esposa bien Carlos lo voy a comprar yo usted me devuelve por favor por este lado también hay horneados hay diferentes sombreros que más va a haber esta tarde bueno esta tarde va a haber de todo vamos a estar en una feria esta tarde que va a ser va a haber cuñapese bizcocho va a haber jalea va a haber de todo va a haber artesanía collares va a haber de todo pueden pasar la gente y los precios van a ser económicos para que vaya la gente esta tarde que va a estar la fe estos horneaditos por ejemplo cuánto están estos horneaditos están a 7 bolivianos son paraguayitos bien hechitos con harta canela clavo de olor bien rico tenemos también los panquetes tenemos también las chimitas tenemos la jalea va a haber maja blanco una jalea cuánto me cuesta una pequeñita una pequeñita le cuesta 4 bolivianos 4 bolivianos nada más hablemos también me están preguntando por este saquito cuál es el precio de este saquito si me puede decir señora Claribel Tarsila Tarsila esta le sale 150 manga larga 150 entonces Nicole Fernando miren hasta jabones pueden encontrar y todo esto a partir de las 2 de la tarde van a ser súper puntual y por supuesto que es la serenata quieren algo ustedes además de las manillas de Carlos excelente a usted le hablaban Carlos dos para usted y dos para mí ya puede ser o no puede ser está bien puede ser puede ser me parece perfecto yo le llevo a usted y le llevo algo un saquito a Nicole y Fernando ¿qué quiere? un jaboncillo tráiganme una manilla de cuero mire esta por favor ya esa llévenme esa tráiganme por favor gracias Valentina felicidades hermosa Ciudadela con estas imágenes nos vamos a una pausa venimos enseguida por favor no se muevan tenemos más